¿La culpa de todo la tienes tú? Urraca la mala. No podemos saber nosotras que no tenemos ojos, ni gusto, ni nada. El honor de una dama requiere más que palabras. Y Ruy es solo un paje. Yo me quería casar. Deja de llorar ya. ¿Te gustaría que el padre me hiciera mi sugerencia? ¿Por qué? Porque eres mi hermano favorito. ¿Disfrutando de lo que nunca será tuyo, hija? Si no llevo a ser reina será porque soy mujer. El trono exige violencia y Sancho es fuerte. Y a mí no me ve fuerte, padre. ¿Y no vais a sacrificar también mi virtud por aplacar a ese berraco? Por la estabilidad del reino. Ya te tocará. Nunca menos crecerá fortaleza de mi madre, señor Conde. El padre es reina. Y es mujer. El padre. Para ser rey hay que estar dispuesto a derramar la sangre de lo que más se quiere. ¿Crees que sería mejor que yo, Alfonso? Nadie. Sería mejor rey que tu burraca. Y sigo siendo el hombre que un día será tu rey. ¿Crees que yo podría ser rey? Sí. 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 ¿Cuánto me gustaría que fueras un hombre? No, no te gustaría porque si lo fuera sería tu rey. No me llaman. No me cur neighbors a mí. Pero devuelos a wee niñeñ3 como una coke. Pero eso no me jeroma. Usted es muero como una believers. Deteneo. Soy un wreca. Infanta de león y señora de zamora. Machad si no queréis perder la cabeza. ¿Me dejarán gobernar? Sí. Y cuando la conozcan, se darán cuenta de su valía. ¿Qué más muestra de amor necesita, madre? ¡Tú no sabes lo que es el amor! Tienes el reino más fuerte. Los nobles están contigo. ¿Qué más quieres? Te quiero a ti. No hay agua falling clas. No leaving a laնacidad con ella. No leaving a la unterschied. No veo que las semifuzas. Si me matan, no necesito. No sea un rato, no Alpha Alpha. Tengo que ser tan sorena. I'm headed straight for the castle They've got their kingdom locked up And there's an old man sitting on the throne And I'm saying I should probably keep my pretty mouth shut I'm headed straight for the castle They wanna make me their queen And there's an old man sitting on the throne And I'm saying that I probably shouldn't be so mean I'm headed straight for the castle Mi hermano me va a matar, ¿verdad? Haré todo lo que esté en mi mano para que no lo haga Me entregará mi hermano Y ya no me importa perder la vida Si usted resiste, yo resistiré con mi señora Ramona no se rinde Pat Guardarán, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!